La mona tiene fotos de sus fans, primeros planos de sus caras, de las series que se están pintando de esta vista que hacen con los malos, ¿dice? ¿Dónde podés mandar el baile de la mona, no sabés? ¿Dónde me queda decir esto? Es la primera vez en el baile. Chicas, 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 chicas. Te quiero presentar a mi nuevo amigo. Hola. Juan Cruz. Hola Sara. Vos sabés que yo no te convengo, ¿no? Hola Ojito, ¿podemos pasar? Me cayó la ficha de que me podés ser útil. Vas a hacer algunas cositas para mí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vos vas a trabajar unos días más para mí, yo pasados esos días, me olvido, te devuelvo la vida y vos te olvidás de hacer. Sara. Yo te pedí perdón, ¿qué querés, boludo? Dale. No, no basta con perdón, ya está. Déjame curtir otra historia. ¿Qué otra historia, estúpida? ¿Qué otra historia? ¿Qué? ¿Qué haces con esa mina? Viste la traza que tiene. ¿Vos te viste la traza que vos tenés? No basta con solo tener pelota. Va a salir con la mujer de otro, ¿eh? Y mira con la Sara. ¡Mira con la Sara! ¿Me entendiste? ¡Ay! ¿Me pueden ayudar? ¿Qué fotos llevaste al museo, Penélope? ¡Nos cagó el fotógrafito! ¡Nos cagó el fotógrafito! ¡No! ¡Mavete pulido, mamá! ¿Me le pego? ¡No!